Artillería Paloma, mamá herida, llegaste a mi vida Yo te doy cariño y tú me juras de amor Ahora pasó el tiempo, ya quieres volar Vete de mi lado y no vuelvas más Hoy quiero estar solo y olvidar tu amor Sana de esta herida que me dejaste tú Solo soy un perdedor Traiga más cerveza para esta mesa Quiero amanecer y olvidar tu amor Quiero amanecer y olvidar tu amor Música Paloma, mamá herida, llegaste a mi vida Yo te doy cariño y tú me juras de amor Ahora pasó el tiempo, ya quieres volar Vete de mi lado y no vuelvas más Hoy quiero estar solo y olvidar tu amor Sana de esta herida que me dejaste tú Solo soy un perdedor Solo soy un perdedor Traiga más cerveza para esta mesa Quiero amanecer y olvidar tu amor Quiero amanecer y olvidar tu amor Hoy quiero amanecer y olvidar tu amor Hoy quiero estar solo Traiga más cerveza para esta mesa Quiero amanecer y olvidar tu amor Quiero amanecer y olvidar tu amor Música Y para Estudio San Jaco Buenadicto Música 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 Música